Una vez me desperté, no estaba más a mi lado Pensé que suerte, por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví, y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos juntos pa' la hora de la cena Todos pesados corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tú cojo un boni, lo juro Estamos listas pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan Real chicas se queden los falsos en la puerta Esta noche pa' zafarnos, bien perra Esta noche en la tele, DJ por favor súbele Todas están mirándote, bebé tú estás muy bella Sácate, la noche es de ella paleta, dale paleta Toda la noche entera, la vida es una no, no te esperas Todo se cubre cuando perea, dale hasta abajo, bebé sin pena Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos juntos pa' la hora de la cena Todos pesados corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tú cojo un boni, lo juro Todos dicen wow, wow, ya saben quién ha llegado Llegó la lady con todas sus babies, ey Y el abdico to' mi sal Todos dicen wow, wow, ya saben quién ha llegado Llegó la lady con todas sus babies, uh Si yo me desperté Me desperté Yo estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni story Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos juntos pa' la hora de la cena Todos pesados corriendo por las venas Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tú cojo un boni, lo juro Ey, animal Ey, lady, lady Baby, venga La Becky No es nada argentina María Me suena Becky, 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 yeah La Becky Lo de la España, mami